El peluca sigue sumando enemigos y no precisamente de la casta política y periodística sino que ahora tenemos que sumar a empresarios que lucran con el comercio cerrado que es a partir de su presidencia, vamos a ver que va a hacer el loco porque quiere abrir y que se yo, vamos a ver que hace para que no se fundan todos en el acto obviamente tardará un tiempo Javier pero yo lo voto el loco para que baje impuestos abra importaciones, baje la inflación y mejore la seguridad me da igual si es liberal, leña Rothbard, que no se que, vieron como es Giacomini que tiene problemas de ético libertario, que se yo, la verdad que me chupa un huevo mientras las cosas básicas estén bien, que se quede para siempre el león y bien, los empresarios textiles están de culo porque quiere abrir importaciones, mirá Camilo te pregunto, si Javier Milley es presidente de los argentinos a partir de diciembre, del 11 de diciembre él quiere dolarizar la economía, que va a suceder si ocurre esto? pero como vas a, yo te voy a explicar, dolarizar la economía, ya lo pasamos mi amor yo tengo 80 años y tengo 50 de comerciantes a vos te parece que yo pasé Martínez Dios, pasé Mene con Cavallo, pasé Macri que me fundí y que voy a destruir y de vuelta la industria nacional con la apertura total es una locura hermano, este es un problema que hay que no entiende la gente que gracias a Dios, hoy las pymes, ustedes saben muy bien que yo voy a hablar en los medios en la época de Macri había 25.000 pymes que cerramos porque nos fundimos en la fábrica y todo la gente iba a Chile a comprar y se iba a Miami con Milley va a pasar lo mismo hoy es el gobierno que está haciendo 20.000 cagadas, 20.000 cagadas este gobierno pero que pasa, una pyme, estamos más sanas que antes pregúntale a cualquier financiista, pregúntale a cualquiera no hay cheque de vuelta, estamos más sanos, no estamos más ricos no estamos más ricos Camilo, cuánto vendiste hoy, Camilo, vendiste mucho o vendiste poco no, no sé lo que vendiste, todavía no le pregunté a mi mamá, yo te voy a explicar qué pasa todavía a mi mamá no le pregunté que está muerta, que en paz descanse, a la chica, qué cree que haga me tienen todo lo que ustedes, todo el día en el canal, a la mañana, a la tarde, ahora mismo, perdón esta es importada, 27.900, esta la fabrico yo, yo compré maquinaria con este gobierno para fabricar estas zapatillas 7.900 pesos, mañana abre la importación total y yo tengo que cerrar la fábrica, la gente queda en la calle ¿a quién le vendo? ¿al chino o al empleado argentino? ojo, no se olvide que ya pasó está bien Camilo, pero parece que el negocio de la ropa es para unos pocos, estaría bueno abrir las importaciones y que por lo menos haya más negocios qué poco, me estás cargando, pero vos me estás cargando qué poco para el negocio de la ropa porque hay cualquier cantidad de negocios abiertos no hay comercio cerrado están todos los negocios abiertos pero ¿a dónde está la competencia Camilo? ¿a dónde negocio para pocos? ¿a dónde está la competencia? ¿qué competencia? venían a comprar la cana guirro de 6.40 venían a comprar la cana guirro de 6.40 pero con un poco de competencia pero la competencia hace que los precios bajen no lo digo yo lo dice la economía si yo tengo competencia yo tengo competencia la salada las flores flores yo compito contra el shopping y tenemos los manteros en flores ¿contra quién competís Camilo? ¿contra quién competís? contra el shopping contra el shopping el shopping más de 4 o 5 veces más caro que lo que vendo yo el box si querés ir a comprar la salada pues si querés ir a comprar la salada para ¿te sacaron a los manteros? te sacaron ustedes ya conocerán a Camilo Alan un loco que quiso ser deputado y no le dio a la nafta siempre se quejaba de que le tenían que comprar cosas a él a pesar de que alguien de afuera le mostraba que ropa importaba era más barata y la podíamos traer a Argentina que se yo no 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 aguirre 6.40 aguirre 6.40 pero en mi ley va a abrir las importaciones no de un día para el otro sino que tomará tal vez un mandato mandato y medio para que se note la apertura de verdad de un día para el otro se quedan todos sin laburo pero si bajás impuestos cargas sociales y todo eso para que compitan que después no llores sin quiebran porque Camilo este llora no no impuesto 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 ¿no? y bien este video lo subo porque en Twitter vi que alguien puso que mi ley iba a abrir las importaciones principalmente de ropa y calzado probablemente es un fake ya que no encontré la nota pero obviamente que lo hará en algún momento el tema es cuando revisando un poco el programa de apertura podemos ver eliminación de todas las restricciones al comercio internacional incluyendo cuotas cupos permisos y autorizaciones agricultura ganadería y pesca propone eliminar todo tipo de aranceles de importación para insumos estratégicos y bienes de capital como fertilizantes insumos industriales maquinarias y los de exportación bueno probablemente bajen algunas cosas con mi ley no sea tan caro como en la época de Macri o de Cristina obviamente hay que eliminar todas las restricciones pasa que muchos se deben pensar que esto es rápido yo les cuento que tenemos que tener en cuenta que somos de la economía más cerrada del mundo y no va a ser tan fácil ¿no? así que no lloren si al primer año mi ley no abre todo porque algunos capaz que lloran yo creo que mi ley está dispuesto a hacerlo más que nada porque estas empresas cazan en el gallinero no lo financian a él ¿no? como otros partidos como el PRO como a los K básicamente todos los grandes son financiados por estos empresarios ese es el tema y también confío en que bajará ñoquis del estado porque no tiene mucha gente todo win-win para nosotros salvo que importe ñoquis que no deberíamos tener lo que sí ahora mismo están aumentando la planta permanente en muchos lados ministerios secretarías todo eso va a ser difícil de echarlos en su tema todo que no debería ser que no debería ser